Os presento a los miembros de la mesa, de la redonda, Gemma Tortosa, que es miembro de Lleida Refugiats y de BIO, que ha estado en los campamentos de refugiados de Grecia y en Ventimiglia y que además es la técnica que acoge a los refugiados cuando llegan a Lleida. Mucho trabajo, pocos refugiados pero mucho trabajo. Yulia Lafasciano, también voluntaria en distintos campamentos de refugiados de Grecia, en Lesbos durante mucho tiempo y recientemente junto con Valeria en Ventimiglia. Bueno, ellas estuvieron además precisamente en el momento en que se produjo el desalojo, el desmantelamiento del asentamiento que había debajo del puente en Ventimiglia y así que luego nos explicarán toda esa experiencia. Estamos aquí para denunciar, denunciar una vez más, hemos denunciado ya muchas veces, estamos muy hartos de denunciar pero tenemos que seguir denunciando. ¿Y qué denunciamos? Pues la situación que hay de tantos millones de refugiados, mal llamados refugiados porque no les damos refugio, ni asilo, ni nada de nada, que han tenido que huir, ya sabemos, de su país, de su casa, por distintas causas. Las causas también nos las sabemos de memoria, pero el hecho es que cuando llegan aquí no les acogemos, no les damos refugio. Se encuentran con esa Europa, fortaleza, que cierra las puertas, que los encierra en síes, que los deja morir en el Mediterráneo, que aplica políticas de contención legalmente muy discutibles, de una legalidad muy discutible y que además los condenan a estar allí sin un futuro, en un limbo durante un montón de tiempo. Y es por eso que, bueno, una Europa que mira con un ojo y llora con el otro, pues bueno, pasa de todo. Y por eso, Lleida Perrefugiat desde hace más o menos dos años, un poquito menos, y ya que Europa pasa de todo y parece que jamás resolverá el problema, pues hemos empezado a trabajar en este sentido. Y, bueno, ¿qué hacemos? Pues hacemos, ya los que nos conocéis, pues me repito, pero bueno, lo digo, campañas de sensibilización y acciones como la de hoy y también trabajamos en los campamentos de refugiados in situ, tanto en Grecia como en el Sáhara y en Ventimiglia. Son datos generales a nivel global, a nivel mundial, ¿no? 60 millones de personas desplazadas. Deciros que esto es del informe CEAR del 2016, que CEAR son muy potentes en todo este tema, ¿vale? Bueno, el tanto por ciento de las edades de las personas, ¿no? Y lo que pasó en el 2015, ¿no? Que es la modificación, ¿no? Del país, ¿no? En el que salen más personas. Si hasta ese momento era Afganistán, ¿no? En el 2015, a causa del conflicto, ¿no? Pues era Siria, ¿no? El país donde las personas tendrán que desplazarse, ¿no? Y también hay un cambio en el país receptor. Si hasta ese momento había sido Pakistán el país donde recibía más personas desplazadas, porque una cosa son las personas desplazadas y otra cosa son los refugiados. Y eso tiene que quedar clarísimo, ¿vale? Un refugiado es simplemente una persona que pide el asilo y se le concede, ¿vale? Por ejemplo, una persona que tiene que marchar de su país y es un desplazado interno nunca va a poder ser un refugiado porque tiene que cambiar de país, ¿vale? Y bueno, es un poco esto, ¿no? Y entonces, esto hace que todo esto nos explote a nosotros a Europa, a la cara, ¿no? Y bueno, la relación directa que hay entre Siria y la crisis de los refugiados, ¿no? Y otra cosa que también pasa en el 2015, ¿no? Que es que las muertes por desplazamiento aumentan y el 70% se concentra en el mar Mediterráneo. O sea, tenemos como todos los ingredientes, ¿no? Nos llegan a Europa, los muertos llegan en el Mediterráneo, ¡Oh! Hay crisis de refugiados, parece que solo hay crisis de refugiados en Europa, ¿no? Y bueno, los medios de comunicación, ¿no? Pues centran su atención obviando todo el conflicto global que es mucho, mucho más grande, ¿vale? Otra de las cosas importantes a tener en cuenta, ¿no? Es la reglamentación de Dublín, ¿vale? La última es del 2013, ¿vale? Y entonces Europa entiende que Europa es como todo un país, ¿no? Las fronteras son fronteras exteriores. Cuando llega una persona desplazada y se instala en un país, solo puede pedir asilo en... 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 En ese país. Claro, eso es un problema también para las personas que se desplazan, porque como no hay una política común de asilo, cada país tiene el asilo de manera diferente. Entonces, si tú pides asilo en un país y te lo deniegan, ¿vale? No puedes pedir asilo en ningún otro país de Europa, ¿vale? O sea, en eso sí que se han puesto de acuerdo, ¿no? Se han puesto de acuerdo en que a la hora de denegar, pues no podemos pedir asilo en ningún otro país y te lo deniegan en Europa. Lo que si no nos ponemos de acuerdo en cuáles son las características, ¿no? Para pedir el asilo, ¿no? ¿Qué se traduce en eso? Pues mucha más vulnerabilidad para las personas que se encuentran en esta situación, ¿vale? Si voy muy rápido es que voy muy rápido siempre. ¿Vale? Bueno, un poco lo que íbamos diciendo ahora. El que no hay un pacto unitario y la actuación individual, ¿no? Como es el cierre de fronteras, como cuando se cerró... Se cerraron la ruta de los Balcanes, ¿no? Que fue una medida unilateral que hicieron algunos países, ¿vale? Que tengamos en cuenta que en eso sí que no se ponen de acuerdo, ¿no? Y el famoso pacto de la UE con Turquía, ¿no? Que es... A nivel personal pienso que es vergonzoso, ¿vale? Totalmente. Bueno, y eso es un poco lo que se pactó, ¿no? Lo que pactaron los políticos en Europa, ¿no? Primero la devolución a Turquía de todas las personas que se encontraban en situación irregular, ¿no? La devolución a Turquía de las personas solicitantes de asilo si la solicitud había sido inadmisible. Porque, claro, recordemos el pacto de Dublín. No pueden pedir asilo en otro país de Europa, ¿no? Por cada persona de nacionalidad siriana, eso también está bien remarcarlo, porque solo tiene en cuenta la gente de Siria. O sea, si tú eres de Afganistán, aquí ya no entras en este pacto, ¿vale? Que sea de vuelta a Turquía, considerando... Entienden... Europa entiende que Turquía es un país seguro. Una persona que se encuentre en Turquía, ¿vale? Podrá ser reasentada en Europa, hasta un límite de 72.000. O sea, eso quiere decir, yo expulso a los sirianos y cojo a un siriano que se encuentre ahora en el Líbano, en Turquía o en otro país fuera de la Unión Europea, ¿vale? Y, aparte de todo esto, pues con todo nuestro dinero que damos los contribuyentes, se le da a Turquía pues 3 millones de euros para hacer todo este pacto, ¿vale? ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, pues que la gente ha utilizado otras rutas, como puede ser la del Mediterráneo Central, que es la más peligrosa y eso hace que las muertes vayan en aumento, ¿vale? Los propios demandantes de asilo no quieren ser registrados. Por ejemplo, en Ventimilia había un campo de la Cruz Roja y la gente no quería ir allí porque no quería ser registrada. Ellos quieren pasar la frontera para poder ir a otro país. Que lo curioso de todo es que los mismos franceses los devuelven otra vez a Italia sin registrarlos porque saben que si los registran va a tener que empezar todo el proceso, ¿no? O sea, es que es todo, ¿vale? Y también otra cosa que también no tenemos que olvidar, ¿no? Que es que lo que ha hecho también y ha puesto de manifiesto es la situación de los países que se encuentran, como puede ser España o Grecia o Italia, que se encuentran cerca de... bueno, que están en el sur y que están más cerca de estos conflictos, ¿no? Porque todas las personas van a llegar allí, se van a establecer y van a tener que pedir el asilo. Y ya para acabar, ¿no? Decir que las cuotas de reasentados y reubicados, que también lo de la reubicación, es otra vergüenza, ¿no? De Europa, ¿no? Porque si hay un pacto de Dublín que dice que no se puede pedir asilo en otro país, en esto sí que se lo saltan, ¿no? Porque las reubicaciones no dejan de ser otra cosa que es reubicar a personas que actualmente se encuentran en Grecia o en Italia, reubicarlas en otros países de Europa. Eso quiere decir que el reglamento de Dublín sí que se lo pueden saltar. Y ahí lo dejo. Yo y Valeria hemos estado dos semanas en Ventimilla y era el momento... bueno, éramos las personas que más hemos estado. Porque en esas dos semanas pasaban gente y se quedaban uno o dos días. Así que igual no se entendía bien cómo funcionaba todo. Como sabéis, si sabéis, si algunos de vosotros saben, hay el campo de la Cruz Roja, el Roya, en Ventimilla, que en este momento hay 300 inmigrantes adentro. Antes del desalojo había como un 150 máximo. Luego después del desalojo ha subido el número, sobre todo de nacionalidades de Eritrea y Sudán. Son los más numerosos. Como ha dicho Gemma, la gente no quiere ir al campo de la Cruz Roja. Uno, porque cogen la huella. Y esto implica, por la Convención de Dublín, de pedir asilo en el país de llegada. Y si los inmigrantes llegan a Ventimilla es porque quieren irse, no quieren quedarse en Italia. A parte de esto, se ha denunciado también, bueno, de lo que hemos escuchado cuando estábamos ahí, prostitución adentro del campo también. Y claramente esto, bueno, dejaba sentir las mujeres muy inseguras. Aparte que hemos, bueno, hemos escuchado de gente que después las 10 mujeres y niños pueden entrar, los hombres no, pero tienen que estar embarazadas después. O sea, por la noche, después las 10 las mujeres pueden entrar solo si están embarazadas. Ahora, esto es ridículo, porque claramente, ¿cómo pruebas que una mujer está embarazada? Y sobre todo, igual ha tenido el embarazo durante el viaje, entonces igual ni lo puede probar, porque está en dos meses. Y entonces habían actitudes por parte de los operadores de la Cruz Roja, muy poco profesionales y absurdos, porque enfrente de la misma policía, que está rodeado de policía el campo, le preguntaban, ¿y cuándo has tenido la última regla? O sea, cosas muy fuertes. Y luego hemos, bueno, nos han dicho que era porque esta chica era una persona muy inexperta y todo eso, pero de toda forma es una vergüenza, porque no puedes dejar a una persona inexperta hacer este papel. Y aparte de ser inexperta, no tienes mucha humanidad, lo siento. Bueno, una vez a la semana, en Ventimiglia, hay buses que van a Taranto. Iban a Taranto, ahora van a Crotone, que está en el sur de Italia. ¿Qué pasa? Son como disminución forzada de la población inmigrante. O sea, si ven a la policía, si un día se despierta así con la luna mala, dice, ah, bueno, me pongo a parar un poco de inmigrantes. Los paran y los devuelven una vez a la semana en un bus hasta Taranto. Perdona, a Crotone ahora. ¿Qué hacen? Llegan a Crotone y los dejan ahí, solo, sin hacer nada. ¿Qué hacen los inmigrantes? Claramente regresan a Ventimiglia. ¿Y con qué dinero? ¿Y cuántos días tienen que llevar para llegar a Ventimiglia? O sea, que es un pez que se muerde la cola. Es ridículo, es ridículo. Y siguen teniendo muchos buses de estos que van y vienen, el martes sobre todo. Durante el desalojo, esto se paró. La semana que estábamos nosotros se paró porque nadie sabía cómo portarse durante el desalojo, pero de esto hablaremos después. Algunos intentan, bueno, la manera de escapar lo más simple y fácil es con el pasor. El pasor es una figura, un papel muy fuerte ahora en Ventimiglia. Es una persona, que puede ser uno de ellos, que se encarga de poner en contacto el transitante, así lo llaman en Ventimiglia, que paga 100 o 150 euros a una persona, a este, y que lo pone en contacto con un camionero, por ejemplo, que lo esconde. Y este papel ahora se está volviendo muy importante porque es dinero fácil y rentable. Así que hay una mafia tremenda atrás de esto. Y todo, repito, todo bajo los ojos de policía y grandes ONGs. Pero no se hace nada. Hemos conocido a algunos, la verdad, que nos decían, ah, este tiene el reloj más bonito porque es uno de ellos, o iban más vestidos mejores porque era uno de ellos. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte porque claramente la gente ahora se queda más porque hay mucho business en esto. Y luego, no hablamos de lo que pasa en la frontera. Porque se puede imaginar, porque es absurdo. Si razonamos un segundo, la policía en la frontera, la gendarmería francesa, es la primera que controla todo, abajo de los coches. Y si pasa un track, lo miran hasta, o sea, todo, todo, hasta las ruedas. Entonces, ¿cómo pueden no ver uno de ellos? Entonces, imaginaros, no digo nada más. Bueno, ¿qué más? Algunos intentan pasar por la montaña, pero claro, es un recorrido muy, muy difícil, sobre todo durante el invierno. Y lo que pasa es que en la montaña misma hay policía, la gendarmería francesa. Entonces, igual tú te has cruzado toda la montaña, un día de viaje duro, te encuentras la gendarmería francesa y adiós. Tienes que regresar. Como ha dicho ella, no lo registran allí. Los devuelven a Italia y empieza todo de acapo. El proyecto donde hemos estado era un 20K eufemia, donde IEDAPS Refugiats ha enviado mucho material. La primera impresión que tuvimos, la verdad, era muy positiva, pero bueno, el resto lo va a contar un poco Valeria sobre la experiencia que hemos tenido. Y luego yo os voy a contar un poco sobre el Nightwatch y otras cosas que hemos hecho que eran muy, muy fuertes también esto. Bueno, yo soy Valeria y Ventimiglia para mí fue mi primera experiencia con un voluntariado y con un voluntariado con los refugiados. Entonces, bueno, agradezco a Julia que me propuse de hacer esta cosa y bueno, fue súper interesante. Pero también hemos llegado en un momento delicado, porque claro, cuando llegamos, bueno, faltaban muchas informaciones sobre lo que teníamos que hacer. Entonces, bueno, empezamos a hacer muchas cosas, pero sin tener una idea de cómo funcionaba el lugar, de cómo era Ventimiglia. Después de algunos días, mejor, pero claro, todos estaban hablando de este desalojo. ¿Qué pasaba? Que entonces el miércoles la policía se iba allí y limpiaba bajo del puente. O sea, había un campo de refugiados ilegal y no era la primera vez que lo limpiaban. Esta era la segunda vez en un año. Y bueno, entonces, claro, nos prepararon sobre este día. ¿Qué pasa en este día? Para nosotros, los voluntarios, no hay mucho que hacer. O sea, era una presencia. Porque claro, te decían de no enfrentarte con la policía, de mantener la calma, que nada, que no se podía hacer nada, ¿sabes? Para impedir esta cosa. Entonces, el día del desalojo, nos estuvimos allí a las 5 de la mañana a más o menos ayudar a la gente a recoger sus cosas, que sea la manta, que sea la tienda, que bueno, que al final tampoco lo podían utilizar otra vez, porque claro, no había opción. O sea, yo hago el desalojo, limpio todo, pero no te doy otra opción de lugar donde ir a dormir o donde estar. Hay la Cruz Roja y ya está. Entonces, claro, esta gente ya estaba preparada, ya tenía su mochilla con sus dos cosas y por la mañana ya habían solo algunas personas que tampoco querían enfrentarse con la policía, pero bueno, nada, estaban allí esperando de ver lo que pasaba. Había mucha policía, claramente, como siempre, y mucha prensa, sobre todo francesa, y españolas también, los salvados estaban allí. No mucha italiana, para nada, solo algunos periódicos regionales, porque no es importante, ¿sabes? Y nada, entonces en este día, bueno, sí, fue súper fuerte. Y sobre todo después ha cambiado muchas cosas, porque claro, esta gente no tenía lugar donde estar. Entonces, los primeros dos días, tres días después del desalojo, había mucha gente durante el día marchando por Ventimilla sin saber dónde ir, qué hacer, y lo único lugar que conocían era abajo del puente, pero ahora estaba lleno de policía o el infopoint, donde estábamos tío y Julia. Y la gente estaba cansada, total, porque claro, si no tienes lugar donde puede quedarte, o que sea cargar el teléfono, estar en internet, hablar con la gente, jugar a no sé qué, pero sí, ha sido súper fuerte ver a esta gente, que claro, lo único que quiere es salir de Italia, ¿sabes? Pero también tienes que pasar tiempo en este lugar. Y entonces, si tú también le llevas, o sea, le llevas las cosas normales, que sea a un lugar donde estar, se ponen súper como que nadie tiene importancia, ¿sabes? Es que ha sido muy triste sobre eso. Pero, bueno, en total, la experiencia para mí fue genial, sobre todo para ver esta cosa de un punto de vista diferente. Los inmigrantes lo vemos todos los días, pero tampoco hablamos mucho con ellos o sabemos las historias, y fue una manera de hablar con ellos y saber cómo han llegado allí, cuáles son los sueños y qué idea tiene de Europa. No muy positiva, la mayoría de la vez. Y nada, y al final, sí, lo que hemos hecho, puede ser que era mínimo, sobre todo en estos días, pero ha sido muy importante, creo, para todos, para nosotros y para ellos. Y muy intenso. Y muy intenso, seguramente. Luego, bueno, por las noches, solíamos hacer el night watch. El night watch era ir a la estación de trenes y la gente que llegaba desde Milán o siempre para seguir su camino, para ir a Francia o donde sea, desde Milán y todo esto, bueno, nosotras las informábamos del hecho que no vayáis bajo del puente porque no hay nada, o las mujeres y los niños que llegaban lo teníamos que llevar nosotras sin un cartel de reconocimiento, sin nada, no teníamos nada, a la Cruz Roja, al campo de la Cruz Roja. Y la cosa que más nos impactó era que había una camioneta de la Cruz Roja allí, pero no había nadie de la Cruz Roja. O sea, nosotras teníamos que hacer este trabajo cuando había una camioneta parada, pero nadie estaba allí. y es gente que además cobra. Pero bueno, esto es otro rollo. Ellos eran siempre los que no sabemos nada, no sabemos nada, no sabemos nada. Pero bueno, alguien estaba ahí para hacer su trabajo al final, porque era también su trabajo. Por lo menos llevar la gente, las mujeres y los niños, al campamento. Porque claro, nosotras cuando las dos teníamos que irnos a llevar gente, luego allí no se quedaba nadie. Y igual trenes llegaban y qué información le ibas a dar. Entonces era como una falta un poco de organización en general, pero también de intervención de grandes ONGs, que no había, que en Ventimilla la verdad no hay. Y entonces, de momento, el infopoint, donde estábamos yo y Valeria, generalmente hace esto el infopoint, cargar móviles y internet. Esto era lo que hacían. Y una vez o dos veces, o cuando había más gente, le hacíamos distribución de ropa. Algunas veces, antes de venir nosotras, el martes había el encuentro con la mujer. Pero la verdad es que después del desalojo no habían más mujeres. No habían. Y la cosa fuerte que queremos denunciar también era que durante nuestro Night Watch, aparte de la ausencia total de estas grandes ONGs, era el hecho que llegaban mujeres. Apenas llegaban mujeres, el pasor, o quien era otra figura, llegaba y se la llevaba. Simplemente así. Se la llevaba. Todo el mundo sabía dónde iban esas mujeres. Porque durante el día además desaparecían. Y solo una vez pudimos hablar con una porque todavía no había llegado esta persona y nos dijo que estaba esperando su novio que llegaba y que la traía a su casa. Después el primo, después el hermano, cambiaba. Entonces, esto es muy fuerte y está pasando todo bajo de los ojos de todo el mundo. Pero de la administración de Ventimilla, de la policía, de los grandes ONGs, de todo esto. Y es una vergüenza, es muy fuerte lo que está pasando en ese sentido. El Infopoint ahora está abierto solo tres veces a la semana. Antes estaba abierto todos los días pero han decidido abrir solo tres veces porque se había vuelto como un encuentro de tráficos. De tráficos de drogas, de tráfico de prostitución, de muchas cosas. Entonces, se han enterado de esto y han abierto solo tres días a la semana para que la gente cargara los móviles y pudiera comunicar con su familia. En general, el punto débil también de las pequeñas asociaciones, diría yo, era que y de lo que está pasando en general en Ventimilla es que ellos conceden bienes de primera necesidad y nada más. Pero hay que pensar también que la gente va como zombie por la ciudad todo el día y hay más de 100 inmigrantes ahora que están en la ciudad en varios sitios, en la boca del río, en los arbustos al lado del río y todo. Entonces, habría que crear actividades un poco de deporte que es súper importante porque si no claramente caemos en tráficos y en esto y caemos en alcohol y todo esto. Y ahora los chicos van como zombie por la ciudad. ¿Qué contribuye esto? Contribuye a que los habitantes de Ventimilla los miran y se 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 rechaza y aumenta el odio hacia esta gente porque luego ellos dicen mira, están todo el día sin hacer nada, su culpa. No, es nuestra culpa también. Y somos nosotros también que tenemos que invertir fuerzas y hacer cosas durante el día para ellos porque es verdad que el objetivo es que se vayan, que no se queden o es gente que de verdad quiere esto pero en los días que se quedan ahí por lo menos que no estén así todo el día por la calle como zombie vagando como vagabondando como personas que no saben qué hacer y cuando han desalojado todo el mundo no sabía qué iba a pasar nadie lo sabía y nosotros hemos informado algunos de ellos y vamos el día antes en el campamento bajo del puente explicando a la gente chicos mañana a las 7 esto todo listo o sea las cosas más importantes por favor con vosotros y lo que denunciamos también es el hecho que a veces se infantiliza un poco el refugiado por ejemplo después del desalojo estaban divididos en varias partes de las ciudades claramente la primera noche estábamos todos muy preocupados dónde están o sea dónde van a ir no recibían la cena la cena la recibían la recibían con quechanía con una otra pequeña asociación que prepara una comida muy rica cada día son unos chicos muy luchadores digamos muy fuerte pero súper anárquicos en el sentido decidimos nosotros o sea no me importa mañana lo que pasa pero hoy es así punto vale ok y en esto un poco era como pero tenemos que colaborar lo tenemos que decidir juntos además esto no va nos va a explotar o sea no podemos controlarlo así y entonces lo que pasó es que esta noche íbamos repartiendo mantas por toda la ciudad pero esto un poco y hemos seguido más o menos para una semana así pero algunas ONGs como por ejemplo Caritas y yo en este sentido estaba bastante de acuerdo con esto decían no podemos infantilizar y pasivizar no sé si se puede decir así tanto los inmigrantes no podemos llevarle hasta la comida a donde están en cualquier sitio tenemos que darle un punto de referencia a donde ellos llegan y vienen a recoger la manta o sea o la comida pero no podemos llevársela hasta donde están o sea ir en la búsqueda del refugiado para darle cosas y que pasaba que sin un sistema de repartición correcto había gente que tenía como cuatro o cinco mantas y luego no bastaban para el resto de la gente y esto era desperdicio de energías y de material también y el día siguiente ellos mismos dejaban las mantas en todos lados que pensan luego la gente de Ventimilla mira que asco mira así que era una locura en este sentido pero cada uno se iba con su rollo o sea tenía su rollo cada uno pensaba algo actuaba y lo hacía sin una colaboración que es lo más importante que hay porque los medios sí que los teníamos o sea el infopoint las donaciones y cualquier cosa algunos voluntarios habían pero mucho desperdicio de energía esto esto bastante lo hemos visto también creo que ha sido bueno no es un error porque claro los voluntariados mejor que vienen también para 24 horas pero claramente si tú te vienes solo para dos días o tres días quizás si ya sabes qué hacer es muy útil pero si no sabes qué hacer es presencia más que ayuda y nosotros también en cuatro días hemos entendido un poco cómo funcionaba pero era todo nuevo también porque había ese desalojo así que también organizar bien la temporada con los voluntarios creo que es súper importante es muy importante dar un plan y todo esto es muy importante porque es tiempo que la gente utiliza para ir a trabajar y nosotros lo sabemos bien con Tessalónica en Italia además lo que he visto que tiene diferencia entre Grecia y España también es el hecho que los inmigrantes son pasivos o sea hemos conocido un chico de la Costa Marfil durante el Night Watch y él bueno me ha hablado de su experiencia en Italia se había quedado seis meses en Ancona o algo así Macerata Macerata donde dispararon a un inmigrante además y él me ha dicho a mí me encanta Italia pero en seis meses solo he comido y mirado televisión o sea me daban la comida y me ponía enfrente a la televisión y al final bueno no sé el idioma no he trabajado me sentí así inútil y también he rechazado porque me trataban como alguien que no tiene importancia que al final claramente quería irse con el normal y sobre todo hablaba muy mal hablaba muy mal sí normal claro porque como ha dicho Julia también si te quedas en un lugar bueno sería guay ¿no? de sentirse parte de la sociedad de hacer cosas de formarse de hacer cosas hasta hacer un curso de italiano o cursos de francés de alemán de lo que sea o sea es que yo en Grecia esto no lo he visto la verdad he visto bueno bueno como ahora están mañana se irán ¿qué importa? o sea están de paso están de paso o igual si se quieren quedar aquí no hay trabajo basta con esta historia ya está también sirve de trabajo no pueden trabajar porque no tienen documentos para trabajar entonces o sea es un pez que se muerde ¿se dice así? sí pez que se muerde la cola o sea es que es que no tenemos palabra es que en Italia ha ganado esto claro porque juegan con ignorancia de la gente porque la gente quiere dinero y no quiere los inmigrantes perfecto pum te doy esto y ya porque no tenemos trabajo por culpa de los inmigrantes porque son los grandes problemas y ha ganado la Lega bueno ahora hoy la Lega Norte que 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 han hecho un acuerdo entre no es que el PD el Partido Democrático era mejor pero por lo menos ha luchado por el Ius Soli que es el derecho de ciudadanía para los hijos de inmigrantes pero que han nacido en Italia o sea algo estaba haciendo en ese sentido pero Lega Norte no y además en el Sur Italia se han olvidado donde ha ganado la Lega Norte que antes era Lega o sea Lega Norte ahora es Lega y basta claro ahora somos amigos del Sur ahora somos amigos del Sur se han olvidado todo es que de verdad prueba mucha vergüenza mucha vergüenza sobre todo con lo que con lo que está pasando ahora bueno tranquila lo de aquí no es mejor no 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 claro yo quisiera poner también un poco la problemática en Italia en Italia en estos momentos hay unos 190 mil refugiados entre un millón si es que no nos olvidamos de eso si comparamos con Grecia que todo el mundo habla de Grecia en Grecia en estos momentos hay 55 mil y de esos 55 mil 22 mil han pedido así lo que decía estamos hablando de un país que no es desde el último año en Italia llevan 10 años porque la vía central del Mediterráneo central es una vía muy natural igual que la frontera sur en cerca de Grecia y la frontera de los Balcanes a través de Grecia hace 20 años que se mueve gente por allí a nosotros en el 2015 a finales de 2015 nos llamó la atención Grecia pero ¿por qué? porque Macedonia cerró la frontera y se creó un campo que era el Domeni con más de 500 personas en un mes y eso salió en los medios pero no era una cosa extraña esas personas pasaban habitualmente porque para entrar en el gobierno era una ruta de migración desde el gobierno en el día el problema en la historia de Bologna allí está involucrado en una es una escuela libertaria italiana con inmigrantes ¿no? y para decir cómo trabajan los grandes centros que son ahora que tendrían que hacer escuelas de italiano y así una cosa que está pasando hace 3 años en Bologna es que llaman otras asociaciones o colectivo en nuestro caso de la ciudad para preguntar si pueden enviar inmigrantes para los cursos de italiano ¿no? ¿sabes? y están como se dice externalizando todas las actividades que tendrían que hacer en el interior y después de esto tengo una pregunta hace unos 3 años o así hay bueno redes informales de pasar pero de gente que acuda a los migrantes a pasar el límite ¿cómo se llama? el límite ¿no? pasar la frontera bastante menos pasos en pines así colectivos de la zona de Genova o gente que va de otras partes de Italia son algunos meses que no hablo con gente que ha ido a Ventimilla ¿están todavía activos? sí porque sé que la policía en los últimos meses ha un poquito cerrado más sí ha cerrado más y además la policía conoce la presencia de este tipo de colectivo y por eso se ha puesto allí también en la montaña misma pero sí sí que se escucha esto pero en este momento la cosa más fuerte que hay en Ventimilla son los pasos de pago que como he dicho o sea es gente que entre ellos que tienen que enviar dinero a la familia ya necesitan dinero necesitan dinero fácil rápido porque necesitan para enviarlo a la familia ¿no? sí, sí los voluntarios ya lo conocían o sea cuando tuvimos que hacer el night watch os decían como ah eso eso es un pasé eso es un pasé pero primero parece que todos son pasé primero y segundo o sea entonces son personas que están allí hace mucho tiempo y que tienen o sea es una cosa de lucro ya viven haciendo esto ya está súper fuerte pero sí es verdad que hay rutas y ahora el 14 de julio hay la marcha internacional como sabéis la caravana y que ahora estamos grabando ¿no? por eso exacto a la gente de la caravana pero sí sí que hay pero no es tan frecuente digamos no y además es que de verdad no hay voluntarios la otra cosa que hemos visto muy fuerte un día haciendo el night watch conocimos dos chicos que eran de Algeria pues ellos se habían hecho la ruta balcánica de Algeria habían llegado a Istambul con un avión desde Istambul toda la ruta balcánica nosotros marchando lo llamábamos los McGiver los McGiver ellos encontraban el agua en el desierto era y siempre con una sonrisa tremenda pues una noche que estábamos haciendo el night watch lo vemos uno de ellos súper nervioso súper agitado ¿qué pasa? ¿qué pasa? Samir he perdido mi amigo ¿dónde está mi amigo? con las manos todas negras y sí ¿pero qué has hecho? ¿qué pasa las manos? pues intenté agarrarme abajo del tren para pasar pero luego me enteré que mi amigo no estaba al lado mío entonces bajé y no encontraba y no encontraba a su amigo entonces o sea esta es otra manera él nos ha dicho que la frontera de Ventimiglia ha sido más difícil de todo el viaje la frontera de Ventimiglia ha sido cruzarse porque hay para escurrirse por todo la francesa francesa es que si tienes dinero pasas si tienes dinero al final pasas muy fácilmente y uno de los dos al final la familia le pasó dinero porque luego se encontraron no sé estaba en la estación pero después dos días uno de los dos se fue a Francia conseguí llegar a Francia porque la familia le envió dinero y pagó y pasó a la frontera y Samir estaba muy triste porque claro se había hecho había conocido a su hermano un pequeño viaje había conocido a su hermano o sea antes no se conocían se conocieron durante el viaje así que historias muy intensas bueno pues si os parece damos por acabada la mesa redonda muchas gracias sobre todo a Valeria y a Julia por venir a Barcelona y bueno a todos los que habéis escuchado y aportado y nada ya repetiremos más veces ya denunciaremos seguiremos denunciando cueste lo que cueste ¿no? gracias